Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a enterar mi pasado Tiago Mi amor, estás loco ¿Cómo se te ocurre escaparte hacia el hospital, por favor? Mi amor Mi amor, estás débil Por favor, todavía no te he pasado la fiebre ¿Por qué te escapaste? Me escapé Porque quería estar con vos Te extrañaba Quiero que estemos juntos Quiero que no nos separemos nunca más Me trañaste Quiero que no te he pasado la fiebre Quiero que no te he pasado la fiebre Quiero que te shasta Wochen No te he pasado la fiebre Quiero que te regó Quiero que te haya pasado la fiebre Mi amor, tienes que volver al hospital, por favor, no estás Nosotros nos casamos Nosotros nos casamos Te propuse matrimonio Y dijiste que sí Y estuvimos frente al altar Estaban todos Y Dios nos consagró para Dios, mujer Para siempre Si las cosas fueran distintas Son como son Tenemos que huir ¿Qué? Tenemos que huir ¿A dónde? A cualquier lado Lejos de acá Especialmente lejos de Aldo Sireno ¿Qué tiene que ver Aldo todo esto? ¿Qué ves? Él nos quiere hacer vivir esta vida como si fuera un infierno Él nos hizo la trampa Lo sé, lo sé Amor, amor Amor, por favor No No es momento para discutir esas cosas, sí Tenemos que pensar a dónde vamos a ir La policía va a venir aquí en cualquier momento Sí Mi amor ¿Qué? Si quedara un segundo Antes de que viniera la policía O quien sea Lo único que querría Es hacer el amor común Es estar común Mi amor Quiero que hagas el amor Quiero que hagas el amor Bájame por lo lejos 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 ¿Sabes a dónde quiero ir? A Iguazú Vamos a buscar el salto más grande que encontremos Nos metemos atrás Me puedo quedar a vivir ahí No nos van a encontrar Vamos a tener muchos hijos Vamos a criarlos bien Vamos a criarlos lejos de esta maldad Por favor Por favor Vamos a criarlos lejos de la ciudad Por favor Por favor Primero tenemos que salir de aquí, ¿sí? ¿Sí? No tenemos que correr vos peligro, mi amor Vamos a verlo bien lejos En cualquier lugar Donde vayamos, en esta ciudad Vamos a estar inseguros, ¿sabes? Vamos a ver esta casa Nos vamos a ir bien lejos Decime que sí Mi amor Morena Decime que sí 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 Déjame llevarte bien lejos Tomeme un micro Cualquiera Y si no caminando Yo puedo Te juro que puedo Camino toda mi vida Siempre está con vos ¿Sabes? Mi amor Déjame llevarte a un lugar Donde pueda hacerte feliz Te voy a venir conmigo Mi amor, ¿por qué no nos vamos de aquí primero, por favor? No me estás contestando la pregunta Mi amor Iago Iago, Iago No Las estaciones Los caminos Todos tienen que estar cercanos Bueno, vamos a buscar un camino Donde no haya policía Iago Iago Por favor Por favor, mírame Mírame No hay camino No hay camino No vamos por el agua entonces Vamos a buscar un lugar privado Alguilame una lancha Nos vamos en lancha No me importa Yo puedo Yo puedo Yo sé que puedes, ¿ok? Yo sé que puedes Yo puedo Pero en estas condiciones no es lo más conveniente Déjame llevarte a que te vea un médico, por favor Mi amor Si estoy con vos A mí no me va a pasar nada A ver Hijo Hijo, querido ¿Cómo estás? Qué alegría verte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor que nunca, mira Rufino Fue a tomar un café con unos muchachos Gardel ¿Cienso? También Gardel, ¿me podrías ayudar a hacer entrar en razón a este hombre? Por favor, está hablando de escaparse Lo que necesite es ir a un médico Por favor Sí, mi morena tiene razón en eso Hay que tratar de mejorar las cosas Chago, no de empeorarlas, ¿eh? Pero Ustedes son los que tienen que entrar en razón Si vuelvo a la cárcel me van a matar Mi amor, a mí me apuñalaron Lo van a volver a querer hacer Morena, te amo Me estoy queriendo escapar con vos Me estoy jugando la vida Pero puedes, te amo Mi amor Y no me juego Me la juego cien veces porque te amo Me quiero escapar con vos Mi amor Si tú te escapas Yo me escapo contigo No, no, no No, eso es una locura No, no No importa Para estar con él Bienvenida sea la locura Morena Morena Sí Puedo hablar con vos a solas Cualquier cosa que quiera hablar con mi mujer La puede hablar delante mío, Ardel Hijo Necesito hablar con Morena a solas ¿Qué pasa, Ardel? ¿Qué tiene que hablar Ardel con Morena que no puede escuchar? Deja que haciendo yo Bueno, Morena está en el negocio Hola Gardel Habla Melina ¿Alguna novedad de Yago? ¿Estás sola? Sí, porque ¿Qué pasa? ¿Yago está ahí? Sí Espera un momento Es Melina Voy con Morena Sí Hola Melina Hola Yago Mi amor Pero decime ¿Qué tenés en la cabeza para esconderte justamente en ese lugar? Quedate tranquila, está todo bien Bueno, te voy a buscar No, no, no No, no No quiero que venga Yago, por favor Necesito verte Te quiero y quiero verte No me importa el peligro Yo te voy a buscar Por favor Melina, que ni se te ocurra venir ¿Estás Morena con vos? Por última vez No quiero que te preocupes por mí Déjame verte Por favor Para Para, para No me Te pido por favor que Te voy a buscar No, no, no ¿Tenés? ¿A dónde va? Tomás está grave Está internado Y tengo que Que estar con él ¿Por qué? Porque no va a ser bueno que nos vean juntos No van a ser bueno que Que yo me quede aquí cuando todo el mundo me está buscando ¿No será que realmente sentís cosas por Tomás? Que ese amor es cierto ¿Pero qué estamos jugando? Diego, mírame Diego Mírame a los ojos ¿Me ves? Yo también te amo Vas a tener que escapar de tú solo Y yo te voy a seguir Yo también te amo Y también te voy a hacer feliz Pero lo tienes que hacer solo ahora Es por tu bien ¿Me entiendes? Sí Chavo, morena En eso tiene razón Sería muy difícil Escapar juntos No Está bien Te voy a seguir hasta el final, Diego Y te voy a abrazar Hasta que me muera Si tengamos que huir ¿Me crees? ¿Me crees? Claro que te creo, mi amor Voy a estar contigo Hasta que me muera Yo soy Te amo Te amo También te amo Tú Surles ¡Gracias! Me voy a ir, ¿sabes? Mejor. Chaco, cuídate, por favor, y sabes que podés contar conmigo para lo que sea. Ahora trata de llamar y decirme dónde querés encontrarte con Morena. No. No quiero que le digas nada. ¿Cómo? Nada, mujer. La amo tanto. La tengo que cuidar. Voy a aprender a vivir sin Morena.